Tenemos una batalla muy importante este año que es poder mantenernos en la legislatura provincial, poder entrar en la legislatura provincial, por lo que decías antes, que no es lo mismo, ahí sí importa la cantidad de votos y no solamente su calidad y su acompañamiento. Así es que esa es la batalla que tenemos este año, que es para que Macarera Escudero entre en la legislatura y podamos seguir teniendo una voz importante allí, y que para nosotros se valora mucho que la izquierda esté en la legislatura, no solamente por la denuncia, los recibos de sueldo que hacemos permanentemente, los recibos de las dietas que ahora están en 160.000, sino también todo el acompañamiento que hacemos a diferentes sectores, a luchas. Lamentablemente muchas veces esto de que a veces funciona como escribanía del poder de turno, lo impide, pero sí que nosotros creemos y apostamos a que cada vez haya más sectores que entiendan que es una lucha también que se tiene que dar en las calles para poder cambiar la realidad que tenemos en nuestra provincia. No ha sido que este año nosotros hemos competido en el mismo terreno con la fuerza de protectora, creo que ellos han sabido atraer un voto, sí, más de los partidos tradicionales, de otros sectores y nosotros hemos fidelizado un sector, bueno, y otros sectores lo que explicaba recién. Entonces creemos nosotros que como tercera fuerza nosotros nos hemos mantenido como una fuerza independiente el año que lo hemos sido y si no la cuarta y que la protectora está por verse, sí, va a ser una fuerza política o una sumatoria de algunas personalidades que, bueno, incluso han cambiado muchas veces su voto en la provincia, sobre todo las pequeñas empresas han sido parte también de, bueno, han sufrido las políticas económicas de este gobierno que supuestamente era un gobierno de CEOs, de empresarios que iba a jugar a favor de ellos. Bueno, hemos visto muchas pymes en nuestra provincia que han cerrado. Por eso aparte de nuestras propuestas, lo que tiene que ver con la expropiación no es una expropiación permanente y total, sino de aquellas empresas en este caso que hoy se están convirtiendo en depósitos de chatarra y que se están oxidando sus máquinas, las fuerzas productivas de la provincia que tantos años nos han costado hacer, de repente, porque a algunos empresarios no les cierran los números, las cierran y los trabajadores quedan en la calle y esa maquinaria queda allí oxidándose. Uno de nuestros proyectos muy importantes es la creación de una empresa provincial de alimentos que allí sí incluye la expropiación sería de estas dos empresas que hoy por hoy están vacías. Hay una presión permanente a que la izquierda o a que cualquier fuerza por fuera de estas coaliciones que surja sea aspirada, pero bueno, también es algo que sucede a nivel mundial. El Partido Demócrata también lo hace en Estados Unidos, el Partido Republicano, digamos, es una tendencia de los sectores dominantes a querer cooptar, podríamos decir de alguna manera, a cualquier fuerza díscola que surja.